¡Hola amiguitos! Bienvenidos una vez más a nuestros videos de Presbytería. Y hoy, que me miren, voy a dar una vuelta... Amiguitos, ¿qué creen ustedes que son? Les voy a dar una pista. Este es un animal que come muchos dulces y le gustan los colores. ¡Muy bien, amiguitos! Soy un unicornio, que es unicornio de la vocal U. ¡Muy bien! El día de hoy, amiguitos, estaremos aprendiendo nuestra vocal. Y les voy a contar qué son los unicornios. Son unos animales mágicos que viven en los arcoíris y comen muchos dulces. A estos animales les gustan los colores, los dulces, son muy coloridos. Vuelan y se parecen a los caballos, solo que tienen algo aquí en su cabeza. Y para seguir aprendiendo sobre la vocal U, amiguitos, les traigo una caja sorpresa. ¿Quieren saber qué hay en ellas? ¡Espera! Regreso. ¡Listo, amigos! Aquí tengo mi caja sorpresa. Muchos se estarán preguntando, ¿qué hay ahí? Vamos a ver. Son unas pequeñas imágenes que vamos a ir viendo y todos vamos a ir hablando. Aquí tengo las primeras. Amiguitos, ¿qué será esto? ¡Universo! Amiguitos, ¿qué es el universo? Vamos a pegarla aquí. E inicia con la vocal U. Vamos a ver qué encontramos en nuestra caja. También encontramos uvas. E inicia con la vocal U. Vamos a colocarla por acá. Veamos qué más encontramos. Amiguitos, encontramos también una uña que inicia con la vocal U. Todos tenemos uñas. Vamos a pegarla por aquí. Y veamos qué más encontramos. Número uno, amiguitos, también inicia con la vocal U. Vamos a colocarla acá. Y por último, vamos a ver qué encontramos. Un cukelele, amiguitos, que inicia con la vocal U. Muy bien. Y estas son las palabras que inician con la vocal U. Vamos a recordar. Universo, uva, uña, uno y cukelele. Todas estas palabras inician con la vocal U. Amiguitos, hoy les voy a contar la historia de un amigo mío, un unicornio que se llamaba Nieves. Y su amiguita, Tar. Nieves era un unicornio que vivía en una granja con muchos otros unicornios. Pero nadie quería jugar con él. Siempre estaba así. El niño estaba muy pequeño. Por eso nadie quería jugar con él. Todos lo rechazaban y siempre lo dejaban solito en la granja. Pero un día, Nieves, en la granja, escuchó a una niña con una carcajada muy grande. Y se preguntó, ¿Quién eres? Así que Nieves, muy asombrado, fue caminosa, muy curiosa, hasta donde estaba la niña Sara. Y le preguntó, ¿Quién eres? Entonces, Sara, muy tierna, le respondió, Hola, soy Sara y vivo en esta granja. ¿Y quién eres? Nieves le dijo, No, yo soy yo y vivo en esta granja. Le preguntó, ¿Quién eres un unicornio? Y Nieves le respondió, Somos unos animales muy mágicos. Comimos muchos dulces y volamos y vivimos también en el arcoíris. Sarita, muy sorprendida, le dijo, ¿Y cómo puedes volar? Enséñame. Y Nieves le dijo, con un polvito mágico. Y le dijo, abre tus manos a ti. Y Nieves, So. Después de esto, Sarita y Nieves volaron por todos lados. Sarita estaba muy emocionada. Y Nieves fueron amigos por siempre. Y se la pasaron juntos, volando por todos lados. ¿Les gustó la historia amiguitos? Y si era volar así como lo hizo Sarita, vamos todos juntos, pongamos nuestras manitos y soplemos el polvito mágico. Bien amiguitos, así conocemos un poco más sobre los unicornios. Y vamos a recordar, ¿Con qué vocal inician los unicornios? Con la vocal U. Amiguitos, quiero que vean qué tengo aquí. Se llaman uvas. Ya sabíamos cómo se llaman. Las uvas son unas frutas muy deliciosas. ¿Quién nos deja comido uva? Mmm, son muy sabrosas. Las uvas son unas frutas muy nutritivas, que nos hacen mucho bien a nuestro cuerpo, amiguitos. Y las uvas inician con la vocal U. Vamos a ver quién le gustan las uvas. Vamos a tomar muchas uvas. Comamos muchas uvas, amiguitos. Son unas frutas muy deliciosas y nos hacen mucho bien a nuestro cuerpo. Cada vez que te comas una uva, recuerda que inicia con la vocal U. Bien amiguitos, ahora les traigo una historia con un personaje que vamos a conocer. Miren quién está aquí. ¿Quién me dice qué es esto? Un monstruo. Muy bien. ¿Y cómo hacen los monstruos? Ja, ja, ja. Así hacen los monstruos. Y este monstruo tiene algo en particular. Solo come vocales. Que monstruo. Que monstruo. Que monstruo este. Come muchas vocales. Y a él le gusta ir por todos los lados y comer vocales. Darle las vocales que tenemos aquí. A ver si se las come o no. Pero con tu ayuda, amiguitos. Vamos a ver. Aquí tenemos muchas vocales. Esta. Esta es la vocal U. Amiguitos. Esta es la vocal U. No. No, es cierto. Así que el monstruo se va a comer a todas. Tenemos que otra vocal encontrar. Esta es la vocal U. No. Un monstruo también se come. Aquí tenemos otra vocal. Esta es la vocal U, amiguitos. No. Ay, nuestro monstruo se come todas las vocales. Pero aquí queda una. Y es la vocal U. Y es que nuestro monstruo no come vocales. Así que. Bye, bye, monstruo. Muy bien, amiguitos. De esta manera con nuestro juego hemos aprendido sobre la vocal U. Así que ahora muestra una foto de tus monstruos, amiguitos. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye. Bye, bye.